Mucho disgusto entre organizaciones sociales porque Roxana Valdetti haya sido recluida en un sanatorio privado. Y ahora están pidiendo que retorne luego a la cárcel de Santa Teresa. Inconformidad ha generado a los guatemaltecos quienes se han pronunciado a través de las redes sociales en cuanto a la decisión de trasladar a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti a un sanatorio de especialidades en un sector de Misco. Pero por los mismos medios se han hecho convocatorias para que la población llegue a exigir que Valdetti regrese a Santa Teresa. Me parece muy injusto que esta señora, que para mí ya no es ni siquiera vicepresidenta, esté de hospital en hospital. El pueblo pidió cárcel, cárcel pedimos y cárcel para ella queremos. Se ve que los jueces, los abogados son unos corruptos, siguen recibiendo dinero, siguen recibiendo sobornos para que esta señora pueda estar en un hospital privado como este. Las privadas de libertad en Santa Teresa se mueren, se mueren y no hay quien haga nada por ellas. Esta señora en lo que se le mandó a la cárcel le ha salido de tres a cuatro veces a chequeos médicos. La exfuncionaria que se encuentra guardando prisión preventiva llegó al hospital el viernes pasado. Sin embargo, se ha advertido que de no darle de alta podrían llegar ciudadanos en manifestaciones masivas. Algunos se han presentado a poner afuera del centro asistencial privado varios carteles manifestando su repudio. Telediario, información actual.